Bueno, Colina, para mí es una cosa muy especial, porque fue algo que surgió, la verdad, sin pensar. Yo quería ser porque cuando nosotros asumimos en el año, en diciembre del 83, que yo no iba a integrar el gobierno y Grimberg me pidió, me robó. Bueno, entonces le agradezco a Grimberg todo lo que hizo. Y bueno, y me dice que hicimos un censo a ver cuál era la situación, porque no había nada en la municipalidad. No sabíamos si había pobres, si había... Ya en la campaña nosotros anduvimos mucho por afuera con Alfredo Augusto y nos pedían, en los barrios periféricos nos pedían luz porque no había luz, nos pedían colectivo porque no había colectivo, nos pedían cosas elementales. Vos salías del área bien céntrica y no había luz eléctrica. No solo en la calle, no había luz en las casas. Bueno, entonces hicimos un relevamiento de... ¿Se escucha? Un relevamiento del pueblo porque no sabíamos qué pasaba. ¿Y qué pasó? Que en una semana, diez días, teníamos mil familias, no miento, pidiendo vivienda. No teníamos nada. Carlos Paz no tenía terreno, no tenía nada para hacer. Estaba eso atrás de ahí el Sanjón, que le dicen ahora, porque el Sanjón estaba hecho al lado del dispensario de la Quinta y nada más. Y ahí no cabía más nadie porque estaban amontonados así. Bueno, hicimos una carpeta y me acuerdo que empezaba Carlos Paz y dos ciudades a la vez. La luminosa y turística que todos conocen y la oscura y triste de la gente que viene. Muchos que... mucha gente que no es de Carlos Paz y que viene en verano a trabajar y se queda y que no tiene dónde vivir. Y bueno, y de ahí publicamos todas las fotos de todos los ranchos, el pueblo, qué sé yo, y la llevé a Buenos Aires. Y me le dieron entrada y me le dieron lugar a la carpeta esa, pero me dijeron que presente la escritura del terreno. ¿En qué terreno si no teníamos nada? Y un día cayó el padre Carlos, mira, eso fue mandado por Dios. Cayó el padre Carlos Marela, que el padre Carlos Marela también con las viviendas y con que la gente se acomodara y con qué sé yo, era un genio. Y me dice, en ese cocoliche que hablaba, pero divino el cura, ¿Usted qué quiere hacer viviendas? Dice, no tiene terreno. ¿Por qué no habla con los jesuitas? Dice, tienen tres lotes grandes allá por la quinta, dice, seguro que tienen uno de nueve hectáreas. ¿Por qué? Y le digo, dice, tiene uno de cinco hectáreas, muy chiquito, dice, uno de nueve y uno de setenta y dos, pero ese... El de nueve, dice, seguro se lo van a dar. Padre, le digo yo, pidamos el de setenta y dos, que para pedir hay que pedir mucho para que después le den. ¿Le parece? Sí, vamos, vamos. Yo la acompaño, yo la acompaño. Nos acompañó un día, me acompañó un día, nos fuimos una mañana temprano a hablar con el jesuita, el administrador de la compañía de Jesús, que es el, bueno, no me acuerdo, el administrador de todos los bienes de la compañía. Bueno, fuimos y le explicamos la situación, le dijimos que íbamos a hacer vivienda. Ellos estaban debiendo en ese momento muchos impuestos, porque habían loteado la quinta primera, la quinta segunda y la quinta tercera, creo que la cuarta todavía no. Y todos esos lotes que habían hecho y vendido, nunca habían pagado impuestos, nunca. Entonces, era mucho el dinero que debían. Y, bueno, en la municipalidad había gente, cuyos nombres no voy a dar, que no querían porque querían que pagaran los jesuitas. Le digo, escúchame, los jesuitas no van a pagarse, van a conseguir una ley que lo exima del pago. Y nosotros nos vamos a quedar mirando, aceptemos. Bueno, peleamos mucho, al final, yo un día dije que me iba y Grimber me dice, me sentó en el escritorio, me retó, me dijo, usted no se va de acá, usted no se va. Eso, si usted sigue adelante con lo que está haciendo, que está bien y yo le apoyo. Seguimos adelante, hablamos con el cura y dice, ah, dice el cura, fui a hablar con el cura y qué sé yo, y me dice, ah, sí, dice, pero ¿sabe qué pasa, señora? Dice, no, yo dentro de, me parece que era 15 días me opero. Dice, yo no puedo ir a Carlos Paz una semana, dice, yo no puedo ir a Carlos Paz a firmarle la donación, pero se lo vamos a donar porque sí, porque qué sé yo. Bueno, ahí nomás, el primer día que fuimos nos dijo que sí. ¿Cómo hicimos para que nos diga que sí entre el cura Amarela sentado ahí, yo acá y el cura ahí? No sé, pero no dijo que sí. Pero se tenía que operar. Mire, le digo, yo vengo con el oficial mayor de la municipalidad, tenía un coraje yo, y usted no firma y el oficial es como un escribano, le autentica la firma y para nosotros eso ya está donado. Bueno, ¿qué quieren? Que a la semana o menos, a los 4 o 5 días estamos en, entramos por la capilla doméstica, por esa maravillosa, maravillosa obra que hay de los jesuitas, que fue lo primero que hicieron. Bueno, para este lado se entra a la capilla y para allá se entra a la administración, al escritorio, a todo lo que tienen los curas ahí para manejar las cosas. Bueno, entramos y yo me, no, esto es lo cómico, yo me fui a Córdoba con el cura Carlos que casi no veía y don Hernández, que no podía caminar, había que agarrarlo de los dos. Yo sola con los dos. ¿Cómo hice? No sé, pero nos bajamos, puse el auto en la puerta ahí, lo dejé ahí porque no sé por qué se podía. A las 8 de la mañana estábamos ahí, los tres, nos bajamos y nos firmaron. Ahí nació Colinas, porque si no hubiéramos tenido terreno, Colinas no se hacía. Y tengo otra anécdota libre. Yo cuando vino el cura Carlos, ahí nomás me fui a la área de economía de la municipalidad a preguntar cuánto era lo que debían los jesuitas de impuestos. Y un empleado grande, que de muchos años de la municipalidad, le digo, mire, yo necesito saber la deuda de los jesuitas, qué sé yo. Un empleado grande, un hombre grande, me dice, usted está loca, ya van como 10 intendentes que quieren sacarle eso a los jesuitas y no le sacan nada. Y yo, funcionaria nuevita, le digo, yo le pedí algo y usted me lo tiene que hacer, porque usted es empleón. Se cayó, me sacó la deuda y con esa deuda lo fumo a Córdoba a pelear. Así que, bueno, hay muchas anécdotas. Bueno, pero aparte de las anécdotas, si vos vas hoy a Colinas, ¿qué sentís? Y me siento realizada, porque sinceramente yo creo que es muy difícil, fue muy difícil poder hacer esa obra. Tanto que me lo reconocieron en Buenos Aires. Cuando yo terminé, es decir, que me iba, que les dije, le digo, bueno, y me dieron un reconocimiento, que por ahí lo debo tener, no sé, porque yo no soy de guardar papeles de ese tipo, que dice que Carlos Paz había rendido en tiempo y forma todos los haberes y que había hecho una obra más grande de lo que se esperaba. Algo así decía, porque, dice, ¿cómo hacen en Carlos Paz que a todos les falta plata y a ustedes les alcanza y encima les sobra para hacer 10 casas más? Y bueno, no sé, le digo, administramos bien, porque no lo hicimos por obra, lo hicimos por administración propia. Fue mucho laburo, fue mucho pelear, fue mucho renegar con, no con la gente, con la municipalidad, con los concejales que no me querían aprobar determinadas ordenanzas que nos hacían falta. Pero bueno, al final todos aflojaron y Colinas se hizo y Colinas está. Y bueno, todos tienen su casa linda, qué sé yo, quedó un pedacito allá al fondo, que lo hicieron después, que hicieron cualquier cosa. Pero no sé por qué hicieron eso, si fue porque la gente misma de Colinas no quiere eso, quiere que sigan haciéndose casas bien y casas como corresponde. Bueno, y eso es una satisfacción, que 700 familias tengan su casa es una satisfacción.